Personalidades Internacionales de Japón Kapsura Suncine, reconocido entretenedor, nos deleita con su arte del rakugo, una antigua tradición de cómica narración de historias en Japón. Nacido en Toronto, Canadá, se convirtió en aprendiz del gran maestro rakugo Katsura Bunshibi en 2008, siendo el segundo occidental en incursionar en esta forma de arte. En su actuación en Town Hall Seattle, presentará una historia tradicional y otra escrita por su maestro, brindando una introducción única al rakugo en inglés. Suncine ha obtenido reconocimiento tanto en Japón como en el extranjero, compartiendo este tesoro cultural con el mundo. Investigadores japoneses han desarrollado una novedosa batería de aire completamente sólida y recargable. Utiliza un electrodo negativo a base de benzoquinona y un electrolito sólido de polímero nafio. Las baterías de estado sólido superan los desafíos de las baterías de iones de litio, como la inflamabilidad y la poca ciclabilidad. Esta batería de aire recargable utiliza moléculas orgánicas redox activas en el electrodo negativo, lo que evita problemas asociados con los metales. El rendimiento de la batería fue evaluado y se encontró que tenía una alta eficiencia coulombic y capacidad de descarga. Este avance podría prolongar la vida útil de dispositivos electrónicos y contribuir a una sociedad libre de carbono. Investigadores de la Universidad de Hokkaido han desvelado la vía biosintética de la actinopiridacinona, un compuesto cíclico crucial en la síntesis de fármacos. Descubrieron que la formación de enlaces NN entre aminoácidos se produce a través de una formación de anillo mediada por proteínas transportadoras sin precedentes. La actinopiridacinona es producida por bacterias estreptomises y es el primer compuesto natural conocido con un anillo de dihidropiridacinona. Estos hallazgos proporcionan un mayor entendimiento de los mecanismos de formación de compuestos con enlaces NN y revelan la diversidad en las rutas biosintéticas. Este avance tiene implicaciones en el diseño de nuevos fármacos. Sony Group Corporation ha anunciado el inicio del programa de premios de investigación de Sony, que aceptará propuestas centradas en el desarrollo tecnológico emergente e innovador. Este programa de innovación abierta ofrece financiamiento para proyectos de investigación en colaboración con grupos de investigación de universidades e instituciones de investigación en Estados Unidos, Canadá, Europa y la India. Los premios incluyen el Premio a la Innovación Docente y el Premio a la Investigación Enfocada, que brindan oportunidades para participar en investigaciones de vanguardia y fomentar la introducción de tecnologías innovadoras. Este programa promueve la colaboración entre investigadores y el grupo Sony para desarrollar tecnologías e innovaciones para un futuro mejor. Toshiba Electronic de Vice-Seed Storage Corporation ha lanzado la tercera generación de diodos de barreras Chodky de carburo de silicio, SIC, de 650V, que contribuyen a la eficiencia de equipos industriales. Estos nuevos productos ofrecen un voltaje directo más bajo y mejoras en las conversaciones entre el voltaje directo y la carga capacitiva, lo que reduce la disipación de potencia y mejora la eficiencia. Los diodos de barreras Chodky de SIC de Toshiba son ideales para aplicaciones como conmutación de fuentes de alimentación, estaciones de carga de vehículos eléctricos e inversores fotovoltaicos. Estos productos líderes en la industria proporcionan un rendimiento óptimo para equipos industriales más eficientes. Voluntarios demócratas liberales discuten el litigio sobre el uso de los inodoros en una reunión parlamentaria de defensa de las mujeres. El ex ministro de Revitalización Regional, Satsuki Katayama, copresidente de la Liga Parlamentaria para la Protección de la Seguridad de Todas las Mujeres y la Equidad del Deporte Femenino del PLD, expresó su opinión en el encuentro. Seiko Asimoto, concejal y sede del partido en Nagatacho, Tokio, también estuvo presente. Durante la reunión, se analizó la sentencia de la Corte Suprema que restringe el acceso a los baños de mujeres en el Ministerio para Empleados con Trastorno de Identidad de Género. Además, se informó sobre los esfuerzos del gobierno en relación con la Ley de Promoción de la Comprensión de las Minorías LGBT y Otras Minorías Sexuales. Yoshiko Sakurai, periodista invitada, advirtió que ampliar el fallo de la Corte Suprema podría generar confusión en la sociedad. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, MAF, implementará nuevas regulaciones a partir de septiembre, que requerirán a personas y empresas informar sobre su nacionalidad al adquirir tierras agrícolas. Esta medida se ajusta a la expansión de zonas especiales en todo el país donde se permite la adquisición de tierras agrícolas por parte de empresas. El proyecto de ordenanza ministerial para revisar el reglamento de aplicación de la Ley de Tierras Agrícolas fue presentado el día 18. Las personas físicas deberán informar su nacionalidad y estado de residencia, mientras que las corporaciones deberán declarar la nacionalidad de sus funcionarios y principales accionistas. Se recibirán comentarios públicos sobre estas regulaciones hasta el 4 de agosto. La Ley de Tierras Agrícolas restringe la adquisición a agricultores reales y limita la inversión extranjera corporativa a menos del 50%. El número de visitantes a Japón en la primera mitad del año superó los 10 millones, siendo la primera vez en 19 años desde el inicio de la pandemia. Según la Organización Nacional de Turismo, el total acumulado de enero a junio fue de 10.712.000 visitantes, marcando un hito hacia la recuperación turística del país. Aunque el total anual aún está por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, se observa un aumento constante en el tráfico de turistas, especialmente excluyendo a China. La flexibilización de las restricciones fronterizas, la depreciación del yen y la restauración de las rutas aéreas internacionales han contribuido a esta tendencia. Nissan Motor Co., Limitada ha anunciado que adoptará el estándar de carga de Tesla en América del Norte a partir de 2025. Este movimiento se produce debido a que el estándar de carga de Tesla se está convirtiendo en una norma en los Estados Unidos. Nissan proporcionará adaptadores compatibles con las instalaciones de carga de Tesla para el vehículo eléctrico Arilla, que se venderá a partir de 2024. Los futuros vehículos eléctricos de Nissan en América del Norte también estarán equipados con puertos de carga compatibles con el estándar de Tesla. Esta decisión marca un paso hacia la estandarización de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en la región. Daikin Industries tiene como objetivo alcanzar la producción de 1.200 millones de unidades de aires acondicionados domésticos para el año fiscal 2025. Para lograrlo, planea aumentar la producción anual en más de 22 millones de unidades, pasando de 975.300 millones de unidades a 1.110 millones de unidades. La compañía busca mantener un alto ritmo de producción durante tres años consecutivos para establecer un récord en la industria. Daikin es conocida por su competitividad en el mercado de aires acondicionados comerciales. Este plan demuestra su ambición de liderar el sector y satisfacer la creciente demanda global de sistemas de climatización. Los investigadores han trabajado duro para conseguir estos datos, por favor suscríbete, dale like y comparte el video.